Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. La receta de hoy son unas rajas con papa y pollo riquísimas y los ingredientes que voy a estar utilizando son los siguientes. 4 chiles poblanos grandes, 4 papas que equivale a 800 gramos, media cebolla, 2 elotes, 1 rama de pasote, 3 dientes de ajo, un cuadrito de consomé de pollo, este es opcional, un bote de crema de 426 gramos, pechuga de pollo, que son 600 gramos, este lo voy a poner a cocer con una rama de apio, un tallo de cebolla cambray, una ramita de cilantro, un pedacito de cebolla, un diente de ajo, un cuadrito de consomé y un poquito de sal. De este lado en mi comal ya tengo asando los chiles, hasta que queden bien tatemados, luego los pongo en una bolsita para retirarles la piel y la semilla. Y aquí voy a poner a cocer el pollo. Pongo las 2 pechugas, la cebolla cambray, que solo es el tallo, una rama de apio con la hoja, una ramita de cilantro, un pedacito de cebolla, un diente de ajo, un cuadrito de consomé y un poquito de sal. Y aquí espero a que el pollo ya esté cocido para deshebrarlo y el chile que también ya esté tatemado para ponerlo en una bolsita y retirarle la piel y las semillas. De este lado ya partí la papa así en cuadros grandecitos, así como éste. Lo voy a poner a cocer con un poquito de sal. Estas sí que no queden muy cocidas para que a la hora que los preparemos con las rajas se vean los cuadritos. Yo no pelo la papa, solamente la lavo bien y eso es todo. Los chiles ya están listos. Ahora los voy a poner en una bolsita que suden un poquito para retirarles la piel y las semillas. Voy a checar las papas y ya están listas. Ahorita les voy a apagar aquí al fuego y les retiro el agua. Tengo todo listo, el pollo ya está desmenuzado, la papa está cocida, al chile le quité la piel y las semillas y los hice en tiritas. Así. El elote lo desgrané, la cebolla está en media luna, el ajo picadito y ahora sí a preparar las rajas. Aquí en este sartén voy a preparar las rajas. Le pongo un poquito de mantequilla, unas dos cucharadas. Dejo que se derrita y empiezo a sofreír el elote. Junto con la cebolla y el ajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora le voy a agregar las rajas. Lo mezclo un poco por dos minutos nada más. Agrego las papas, la crema y el pollo. ¡Suscríbete! 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 Mezclo todo y lo voy a tapar por cinco minutos. Pasando cinco minutos le agrego la rama de pasote y ya estará listo. Ya por último le voy a agregar dos cucharones de caldo de pollo donde cocí la pechuga. Las hojitas de pasote. Y ahorita voy a rectificar de sal. Este platillo lo podemos acompañar con un arroz blanco al vapor o así solito sabe delicioso. Bueno, voy a rectificar de sal. A mi gusto así está bueno. Bueno, ahora voy a tapar y lo voy a dejar cinco minutos. Ya quedaron listas las rajas con papa y miren qué delicioso se ven. Ya le voy a apagar al fuego y ahora probarlas. Voy a esperar que se unfríen un poquito. Pero bueno, muchísimas gracias por visitar mi canal, por ver mis videos. Espero les haya gustado esta receta. Es muy sencilla. Gracias.